¡Uy, uy, uy! ¡Arbustín! ¡Pedrito! ¿Dónde estamos? Eso me pregunto yo Bueno, yo en realidad sí que sé dónde estamos ¡Estamos en el desierto! ¡Vamos! No, del Sahara no, estamos en un desierto posiblemente de Estados Unidos ¿Y si estamos aquí, Javi? Javi, me dormí anoche en mi cama, tranquilo y aparezco acá ¡Madre mía! ¡Chavales! Últimamente no hacemos ningún viaje juntos, así que hoy nos vamos a hacer un largo viaje A ver, Javi ¿Nos puedes explicar qué es esto? Porque yo lo he visto en tu canal pero poco sé Sí, la verdad es que esto es un juego muy divertido que trata de pues literalmente eso, hacer un largo viaje Se supone que vivimos en una casa en el desierto y que tenemos que hacer un viaje, simplemente un viaje entre amigos tenemos que conseguir comida, conseguir dinero, crear nuestro propio vehículo ¡Así que venga! Me imagino que el viaje es con estos autos, ¿no? No Casi me gasto 200 robux La verdad es que no es con esos vehículos Venid aquí, por favor No, ¿qué? Pues Javi, no puedo entrar ¿Tienes el límite o algo? Yo tampoco No está Perfecto Me ha asustado, ¿eh? Ahí vamos Chavales Viajando El vehículo que vamos a usar no es exactamente el que habéis visto De hecho, es bastante diferente yo diría ¿Qué es esto? Ah, es un Tesla no un Cybertruck Sí, sí Una linterna, Javi Bueno, mira, Arbustín Agarra la linterna del revés, Javi Mírame Soy bobo Que te vas a dejar ciego, hombre Con la luz Mira, Arbustín Esta es nuestra casa Vivimos en mitad del desierto Estamos ya hartos Y nos vamos a reparar Nuestro antiguo coche Para irnos a... Pero Javi Sí, este coche es muy caca Parece... Parece el de... GTA Mírame ¡Uh! 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 ¡Jejeje! Madre mía ¿Y hay choque realista, Javi? Sí A ver, os explico En este juego se puede morir Y también se puede romper el coche Y todo eso Es muy realista Así que, por favor Tomároslo en serio Entonces Vamos a ir en ese coche, ¿no? Pues vamos a guardar las cosas, ¿no? Sí Vamos a empezar A guardar las cosas Meter ahí la linterna La comida Voy a abrir esta puerta, ¿vale? Ahí está Abrimos Dale a la F ¿Qué pasa? La F Ah, para agarrar cosas Claro ¿Esto qué es, Javi? ¿Qué ha agarrado? Una batería Has agarrado un faro, creo Tenemos que reparar nuestro coche Os lo vuelvo a repetir, por favor Esto es serio, ¿eh? Así que, por favor Imaginar que estamos Claro, si esto lo vamos a hacer Súper fácil Sí, sí Imaginar que esto es un viaje Que hacemos nosotros tres En la vida real, ¿vale? Porque podemos morir Vale, pues entonces Lo voy a hacer Perfectamente ningún error, ¿eh? Claro Sin ningún error Esto es la vida real, chaval Somos tres panos Motor, Javi, el motor V8 Que quieren hacer un viaje Vale, listo ¡Uy, Dios! ¡Oh! Cuidado ¡Oh! ¡Oh! ¿Y si vuela nuestro coche, Javi? ¡Oh! A mí me pasó algo muy gracioso La última vez Y es que Se me fue el coche Porque se me olvidó darle El freno de mano al coche Y se me fue por el desierto No pude Lo llevo yo, ¿eh, Javi? No pude agarrarlo ¿Por qué pone que Le llevamos siete ruedas de cuatro? Eh, no lo sé Porque somos todoterrenos Eso da igual Vale, vamos poniéndolo Yo le voy poniendo las puertas Oye, hay una rueda Que me tiene preocupado Javi, esta hay que llevarlo también Mira, ven Voy Espérate, le voy a poner esta rueda Esto de aquí de la pared Le voy a poner esta puerta, tío Ay, no puedo No os acerquéis a esto de la pared Casi me quedo bug, ¿eh? Me apuesto que pague Javi, pero ¿cómo vamos a arrancar si no tenemos gasolina? Si hay gasolina Sí tenemos un bidón Mira, Arbustín El bidón Hay que ponerle esto ¿Dónde vais? Ahí está Tenemos que guardar el bidón Yo lo voy repostando Mira, el bidón Tenemos 60 litros de gasolina Hay que echarle siete Hay que echarle siete Pero como se pierde el bidón Me cago en vosotros, ¿eh? Lo estoy repostando ¿Dónde se pone esto? Eso, adelante ¿El qué? ¿El radiador? No, sí, pero que estoy probando y no... Acá, recién, acá Ahí, ahí Perfecto Vale ¿Y hay algo arriba, Javi? Pues, creo que arriba hay comida ¡El pan a Miguel! Vale, tendremos que guardar el bidón de gasolina en un lugar muy seguro En el maletero, ¿vos creéis que está bien? Ahí ¡Oh! He comido, Javi, lo siento ¡Tonto! ¡Que tenemos poca comida! Guarda eso Pero me he comido un ajo No pasa nada Bueno, vale Guarda la hamburguesa Rápido, no coman más, tío Javi, la hamburguesa da para los tres, ¿eh? Sí, 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 sí ¿Y hay tapa del maletero? Pues, seguramente la habrá Pero yo no la encuentro Yo creo que es esto de atrás Es esto, Javi, Bobby ¡Ay, pero rata, ábreme! Ábreme Pero mira cómo la abro, ¿eh? No la abro, la quito directamente Es que nuestro coche está estartalado, tío Vale, me llevo una banana ¿Queréis llevaros algo más? Pedazo de coche, ¿eh? Suscriptores, dejadle la nota por ahí Pues ya ves Porque, madre mía, pedazo de coche A ver, abro el maletero Vale, nos llevamos esto Por cierto, se hace... ¿Qué haces metiendo eso, Bustín? Que vamos a explotar Aparta Pero, Javi, ¿eso es agua? ¿Cómo? ¿Qué habéis hecho? ¿Se habéis cargado el maletero? Tonto Javi, llévate el agua Que no... Esto aquí... Y este cepillo, Javi ¡Lo podemos lavar! Ahí va Este cepillo es para lavarlo, ¿no? Pero, a ver, el coche no es que haya que lavarlo ¿Quién no para de romper el maldito maletero? ¡Oh! ¡Lo he lavado! ¿Eso lo hiciste tú, Javi? Ya está Pero, pero vamos ya, ¿no? Sí, deberíamos irnos Abre, abre, Javi, abre Espérate Que nos llevamos el cepillo Es que... Que podemos trabajar A ver, movemos un poco el coche Porque esta rueda no me deja ponerla bien ¿Qué ha sonado? Tío, dejad de abrir la puerta Acá de abrir alguien ha hecho... ¡Bruh, brr! ¡Pedro, ¿qué haces? Deja de tocar todo, que lo estás rompiendo Te voy a dar con esto Pero, pero... Así abrimos la puerta y nos vamos No, espera Falta de revisar Pero que... Que nos enteráis ¿Por qué nos vamos a ir ya? Que aquí hay cucumber Arbustín, en verdad, sí Deberíamos irnos Se va a hacer de noche en breves No me gusta conducir de noche Ah, que se hace de noche Pero, Javi, que mira todo lo que nos queda Yo tengo que revisar si nos falta algo Javi, ven, porfa Ey Arriba, aquí, Javi, mira Voy ¿Dónde? No ve que... Aquí hay puertas Pero estas son para la furgoneta, bobolón Nada, me insulta Venga, yo me llevo esta revista Por si me aburro mientras conduzco Vale Yo conduzco el primer trayecto Cuando lleguemos a la primera estación de servicio Cambio el volante a otra persona Ay, Dios mío Vale Espérate, voy a meter aquí la revista Pues si está Pedro conduciendo Sal, Pedro A ver, ahí está ahora Vale, cierra, Arbustín Vale, ¿estamos listos o no estamos listos, mi gente? Estamos listos, pero tengo más miedo Madre mía ¿Pero qué me pasa el volante? Ahí, espérate un momento Voy a salir y voy a volver a entrar A ver que no cae No, ¿qué, po, tú? Que la radio la tenía Pedro en el... Sí, la radio es para lo que sirve Para pedir ayuda en caso de que lo necesitemos Vale Sí, pues tiene la radio... Listo para ir No, no, estamos listos Arbustín, te puedes poner en el otro asiento Así te veo En ese no te veo No sé si puedo Ponte en ese Sí, cómo no Se te salen las patas por delante Venga, no cabemos en este coche Ya está ¡Nos vamos! Nos vamos ¿Vamos? ¿Arranco? ¡Qué bobo, Javi! No le has echado agua al radiador ¿Qué? No le hemos echado agua al radiador ¿Le falta algo? ¿La habéis metido todo? Sí La bujía Está todo Pero si está el motor fuera Pero si no la habéis... ¿Quién ha puesto el motor? ¿Pero qué? ¡Qué rata! ¡Ah, habéis cargado el coche! ¡Qué rata! Ahora, ahora Ahora, tío Tenéis que ponerlo bien Chabones Y la rueda esta está más rota, bro ¿Esto pasa? No, y esta también la otra ¡Vamos, ya, ya, ya! ¡Ya está todo! ¡Rápido, que se nos hace de noche! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! No, 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 no Venga, yo te la abro Pero porque está doblado el coche Venga, entra como un niño chico ¡Vale! ¡Vamos, Javi! No, no va, eh ¡Vamos! ¿Pero cómo no va a ir? ¿Pero cómo no va a ir? Javi, ¿cómo que va a... ¿Cómo va a ir para vos? Y mira cómo está Te ha dado vuelta ¡Madre mía, madre mía! ¿Qué te pasa? ¡Con razón no va, tío! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí nos vamos! ¡Entra rápido! ¡Tío! ¡Sin puerta! ¡Pedro, de verdad! ¡Entra que yo te la pongo! ¡Vaya bobo! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Qué asco de auto que tenemos! ¡Vámonos! ¡Ahora no arranca otra vez, verá! ¡No arranca, eh! ¡A ver, de verdad! Le tendremos que poner Le tendremos que poner algo, ¿no? Algo mecánico Tiene esto, tiene esto Tiene de todo A lo mejor le falta la bujía, eh Le doy a la R Le doy a la R y no arranca Tú, ya antes arrancó Lo habéis cargado Soy unos ratas Aquí hay algo Un filtro, eh Pónselo ¿Te imaginas que es por eso? Ya se lo he puesto A ver, intenta arrancar A ver, espera Voy a buscar cosas Es que yo Las cosas que ha puesto Pancracio Creo que no las puso bien, eh Porque tiene Tiene que ponerte Place Para que se ponga A ver, mira F2P F2P El motor está El repos... El combustible está ¡Ah, no! ¿Cómo que es cero litro? Con razón no va Sinvergüenzas Pero si sí va ¿A qué hay que estar el combustible? Pero lo cargué antes, creo Esto, Javi Esto, esto Que yo lo antes Lo había visto A esto le tienes que echar el combustible Acá, en esta parte No en cualquier lado ¿No? ¿En esta parte? Pero si está en la otra Echándole Está en la otra ¡Wow! Un litro solo, Javi ¿Pero cuánto tiene que estar ahí? No sé No me deja ahora repostar Esto está más... No me lo creas Se nos ha acabado Yo antes había visto un lugar Para... Pero, Javi Dale la vuelta Que no Pero que no va así No va así Si es con click ¡Apártate! ¡Calvo de en medio! ¡Oh, my God! No va No va ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Arbustín, ¿seguro? ¿La vas a conducir tú? ¡Luzco yo! ¡Soy el mejor! ¡Hacedme caso! ¡Vamos! Arbustín, bueno como lo rompa ¡Cérame la puerta! ¡Vámonos! ¡Pero si no arranca! ¡El freno de mano! ¡Ah! ¡Uy! ¡Nos vamos! ¡La puerta, imbécil! ¡Cierra! ¡Oye, la puerta de verdad! ¡No tienes que cerrarla! Ya está ¡Madre mía! ¡Arbustín, derecha! ¡Derecha! Vale Ten cuidado que hay piedras en el camino ¡Nos vamos, gente! ¡Adiós, casa! ¿Y cómo cambio de marcha? Se nos ha caído la banana y la manzana No me lo creo ¡No da igual! ¡Y no tenemos comida! ¿Hay una persona ahí o eso qué es? Arbustín, ten cuidado que hay piedras en el camino ¿Qué es eso? ¡Javi, bonito rápido! ¡Javi! El combustible, tú verás ¡Se nos acaba el combustible! ¡Estamos en reserva! ¿Pero y cómo es que se ha acabado el combustible? ¡Se ha bugueado! ¡Ah, se ha acabado! ¡Se ha acabado! ¡Sí, es imposible! ¡Estamos ahora mismo yendo sin gasolina! Porque se lo habrás puesto en otro lugar, Javi ¡¿Pero qué lugar?! ¡El depósito de gasolina! ¡Se ha acabado, se ha acabado, lo juro! ¡Madre mía! ¡Estamos acabando, Javi! ¡Eh, veo algo, veo algo! ¡Creo que llegamos, eh! ¡Eh! ¡Yo también! ¿Se puede empujar, Javi? ¡Sí! ¡Nos quedamos tirados en mitad de la carretera! ¡Mira, mira, mira! ¿Lo ves allí? ¡Tenemos que llegar hasta allí! No veo porque está ahí delante Vale, pues... Hay una casa Y tengo mucha hambre Vale, eso es la tienda Como robéis en la tienda, os disparan, eh Cuidado Javi Vale, ya está No es presupuesto para bajar la ventanilla Llamo, Javi Aquí me están diciendo cosas, eh Sí, llama y que nos atiendan un mecánico Hello, I need more gas ¿Qué? ¡Que pague 49 Roblus! ¡Sí, hombre! ¡Venga, empujamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! A lo mejor si me empujáis, funciona, ¿no? ¡Toma! ¡Ahora, ahora! ¿Y cómo se empuja? ¡Qué fuerza tengo, tío! Con la F Soy imparable Sí Acaba de agarrar la fregona, tío Bueno, pero ha funcionado Un momento, ustedes empujen y yo sí puedo arrancar ¡Mira la rueda, tío! ¡Que saque una rueda, tío! ¡Mira la rueda, tío! ¿Cómo que se? Deja de abrir las puertas Me voy a acercar allí, ¿vale? Me voy a acercar allí a esa caseta, a ver qué hay Empuja Es que no se puede empujar, que Javi se la ha inventado Pero si se estaba empujando Javi, hemos perdido el bidón de gasolina Sí, estaba vacío el bidón Somos muy malos jugando a esto, ¿eh? Aquí hay algo, ¿eh? ¿Qué hacemos? Pero, ¿y si vamos allí, Javi? ¿Hay algo para comprar, acaso? Voy a ver qué es esta caseta ¡Javi, un militar! ¡Detrás tuya! ¿Cómo? Ahí, ahí, adelante Acaba de salir de la tienda ¡MUTANTE! ¡¿QUÉ?! ¡Ayuda! ¡Javi! ¡Javi! ¡Entra el mercader! ¡Entra el mercader! ¡Que no! ¡Que estaban ahí dentro! ¿Qué es eso? ¡Ay, mutante! ¡Metaron el coche! ¡No es una casa, tío! ¡Nos hemos encontrado mutantes! ¿Qué es eso? ¡He agarrado chapas! ¡Aaah! ¡Me han matado! ¡Me están matando, Javi! ¡Argustín, corre al coche! ¡Al coche! ¡Pero, pero, ¿qué hacemos? ¡Al coche! ¡Al coche! ¡Nos metemos en el coche, rápido! ¡Me matan! ¡Corre! ¡No sabe correr! ¡Uaaaa! ¡En play no se puede correr! ¡Lo hemos perdido! ¡Lo hemos perdido! ¡Sevan! ¡Vendemos a... ¡Vendemos a... ¡A Valentín! ¡Vendemos a Pedro! ¡No! Vale, voy a mirar aquí... ¿Dónde está el... A ver... ¿Pero y qué hacemos ahora? ¿Y Valentín dónde está? Pedro se ha muerto. Ahora tiene que reiniciar. Debes... ¿Qué? Ah, en Bolin que recorrí 633 metros. Solo hemos recorrido 600 metros, Arbustín. V2Revive. Otra vez. Siempre pagando. Javi, reiniciamos rápido. Lo hacemos easy. No me deja... No me deja revivirme. ¿Cómo vamos a reiniciar? ¿No podemos como abandonar para irnos a la sala? Sí. ¡Nos matamos, Javi! ¡Nos matamos! Dale a reiniciar el personaje y empezamos de nuevo. ¡Madre mía! Javi, hazme caso. Déjame hacer a Mirto... A mí todo, ¿vale? Madre mía. No voy a reiniciar el personaje, ¿eh? Ahora. Madre mía, que nos hemos encontrado unos mutantes. ¿Qué es esto? Pero eso tú te lo encontraste la otra vez y tú... Yo me acuerdo que fuiste a una tienda. Y es que cambia, según cada vez. Dios, este juego está muy guapo, ¿eh? Mira, tío, es patético. Hemos viajado 600 metros. ¿Han muerto por qué? Vaya viaje largo, tío. No sabemos ni por los que han muerto. LOL. Vaya viaje largo, tío. 600 metros. Pero he superocupiado. Hay un botón que pone retón to lobby, pero no me deja apretarlo de ninguna forma. Ay, oh my god. Salty vuelve a entrar. Vamos. Retón to lobby. Estamos esperando aquí a Pancracios. Vamos a lograrlo, suscriptores. Dejad vuestros comentarios dándonos apoyo. Eso. Esta conduzco yo y hago yo el coche. Mira, objetivo. Hacer un viaje mínimo de 5 kilómetros. O de 10. Es que, tío... Javi, hemos recorrido 600 en menos de un minuto. Pero es que ni un kilómetro hemos llegado. Hemos muerto antes, tío. Esto que es. Vaya, está aquí Pedro. Pedro, 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 Pedro. Pero, Javi, he conseguido chapas. He conseguido 10 chapas. A lo mejor nos podemos comprar algo. Pues ni idea. Estándar. A ver. ¿A ti te sale aquí algo, Javi? No. No me voy a comprar nada. No. Vale, pues he conseguido 10 monedas de 150. Y si consigo 150, podemos aquí tirar la ruleta. Mira, Javi. Vamos. Metero. Qué guapo. Vamos. Corre, Rustín. Vale. Ya. Venga, ahora repostar lo primero. Que antes a mí se me ha bugueado. Reposté el depósito entero. No, Javi. Javi, te digo lo que pasa con repostar. Que si he hecho la gasolina, hay que echarlo en lo último. ¿Sabes? Puede ser que se haya agotado la gasolina de que he arrancado muchas veces. Sí. El coche. Antes. ¡Verde! ¡Ahora es verde, Javi! Ya está, Rustín. Es tu coche. Prepáralo. Es mi coche, es mi coche. Me cago en la puerta. ¿Qué le pasa ahora? Vamos. Primera rueda. Venga. Segunda rueda. Esto lo logramos. Eso, Cristóbal. Queremos todo vuestro apoyo. Venga, ahora ya somos pros. Me está gustando mucho, mucho, eh. Pero de verdad, me está gustando este modo, eh. Venga, vamos, vamos, vamos. Le pongo la puerta. Las puertas moradas de Javi. A ver, yo no sé morado. Sería Blandifluz, pero bueno. Vaya coche más feo. Ya, pero el morado está bien. Vaya coche más feo. Verde y morado. La radio es para que pagues, Javi, tío. Dios. Ah, que cada puerta es de cada sitio. Madre mía, es que me faltan juegos. Vale. Pongo la otra. El motor ya está. Parece Hulk esto, el auto de Hulk. Es verdad, el auto de Hulk, eh. Hulk. Falta una rueda. El faro, aunque no sé ni cómo se enciende. ¡Pum! Javi, por la noche a lo mejor te vienen mutantes, ¿no? Claro, puede ser calla de todo. Si es que este juego tiene muchos finales posibles, Sergio. Puede pasar de todo. Javi, ¿por qué no nos llevamos esto, Javi? ¿El qué? ¿El remolque? Sí, yo lo intenté hacer, pero yo creo que es más difícil conducir. Ah, un poco la furgoneta, ¿no? No, no, sí se puede enganchar a este, pero es más difícil conducir con el remolque. Sí, encontré algo, Javi. ¿El desierto que dice que vos sos bilingüe? Sí, eso lo vi. Esto pone, el desierto era el lugar más seguro para nosotros. Llevaos la radio, aunque no creo que funcione. Se ve que nos vamos de aquí, de la casa, por los mutantes o algo, que han llegado al desierto o algo así. Supongo que ese es el loro. Agarra la comida, que antes ya estábamos reventados. Un momento que yo voy a lavar el auto, que está todo sucio. Vale. Javi, la comida está arriba. Vale, vale. Pero es que antes se nos ha caído, ¿eh? Uh, Arbustín. ¿Ustedes lo ven de color verde esto? No, lo veo de color gris ahora. No, lo veo gris. Yo también. Vale, nos vamos. Pero ábreme, hombre. Tenemos la comida. Nos vamos. Ah, y la linterna por las dudas. Vale, falta el fuel. Lo tengo yo, lo he hecho yo, venga. ¿Cuál es? Ahora. Vale, eh, eh. Vale, vale, se está reposando. Javi, ¿conduzco yo? No, yo. A la próxima estación de servicio. ¡Qué rata, tío! Si no me has dejado conducir antes. Si has conducido. Vamos, en la próxima estación de servicio te dejo el volante. Si he conducido y tenía 0,6 de gas. Ahora tú tienes 7,6... ¡Eh, eh! Car completado. Métete y pulsa la R para el motor. Venga, Sergio, ya está. Listo, full gasolina. Nos llevamos esto. Claro, que no se nos caiga el bidón. Que antes se nos cayó. Ya está, está ahí, está ahí dentro. Vale. Venga, Pedro, súbete ahí. Subí. Sí, nos vamos a llevar también un cuadro de chimps. Vamos. Que no, que eso pesa. Es verdad, Javi. A lo mejor los cuadros son para venderlos, ¿no? Puede ser. Por eso, vamos. Pues vamos a llevárnoslo. Tenemos que conseguir dinero, Javi. Oye, pero cerrar el capó, ¿no? Si no es difícil. Sí. Ya voy. Ahora. Vamos a ayudarme, que aquí hay muchas cosas. Esto lo vendemos cuando lleguemos. A lo mejor luego hay que comprarse armas, ¿no, Javi? Para defendernos. Creo que sí. Vale, ese cuadro no me acuerdo. Vale, he conseguido una revista. Vení, vení, aquí. Ya más nada. Aquí, Javi. Está, está, vamos. Que sí, que mira, hay una figura aquí para venderla de oro. Es de plástico. Vale. ¿Te has llevado el jabón? Es que eres Bobby. Vámonos. Listo. Nos vamos. Arranca, Javi, para ver si... Le pusieron gasolina todo. Le pusieron gasolina. Sí. Arranca, para ver si se caen las cosas. Tira, tira un poco para adelante, para ver si se caen las cosas. No va. ¿Cómo que no? El freno de mano. No te salgas por nada, tío, Pedro. A ver. Que sí vas y acabas de avanzar. Ah, vale, ya, ya. Es que te la pabú. Venga, venga, muévete. ¿Se cae todo? Se cae todo, Javi. Pero que saque yo todo, Javi. Mira, sal. Pero ¿y para qué funciona el maletero? Mételo dentro del coche mejor. Tipo los asientos. Acá atrás, acá atrás. Listo. ¿Y si nos llevamos el remolque, Javi? Sí. Mejor. Vamos. Voy posicionando el coche. ¡Guau! ¡Guau! ¡Dios! ¡Pero pone ruedas! ¡Hombre de Dios! Es verdad. No le pone ni ruedas, tú. Estima madísimo. A ver, lo engancho. ¡Quita! ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval, tío! ¿Qué dices, tío? Acá te cuadra el chimps. Eso es lo único que me importa. Siempre tenerlo. ¡Ostras, Sergio, que ahora no puedo arrastrarlo! Que sí, mira. A ver. Bueno. ¡Listo! ¡Qué pa... Vamos. Vale, Javi. A lo mejor lo ha puesto un poco mal. Eso digo yo. Claro, es que ahora como maniobro. Espérate, espérate, espérate. Se ha caído todo, Javi. Mira, tío, nos da igual. Nos buscamos la vida. Me voy a morir de hambre ya pronto. Dale, arranca, Javi. A ver si va. Sí va, sí va. Pero es que se buguea, tío. Estaba más bug este juego. ¡Vamos! ¡Ahora! Vale, móntate, móntate, Pedro. Da igual las cosas. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Desengancha esto! Voy. Que me voy a gastar combustible nada más que pegando acelerón en el vídeo. Se ha quedado calado. Pero Javi... Se ha quedado calado. No sabes cómo seguir, Javi. ¡Vamos! Ahora. No. ¡Dios santo! Pero ¿cómo que no va? Que sí va, pero... Si no quito las cosas de atrás... Ya. Me voy, eh. A ver, os quedáis. Javi, ¿de verdad? Subir. ¡Dejar el remolque! ¡¿Quién trae el remolque le parto la cara?! Pero sí que... Que sin el remolque no podemos hacer nada. Que es lo que nos da la vida. El remolque no me dejaba ni tirar. Pésame el remolque del coche, tío. Javi, la gasolina. Bueno. Que no queremos nada. La gasolina solo. ¿Qué cuadro? A ver, arranca, Javi. A ver si va. Y en la hamburguesa para mí. Ese cuadro va a estar conmigo hasta el final. Vamos. Vamos. Espera. Dale ya, Dios tiene el remolque. Yo estoy arriba del auto. ¡No funciona! ¿Va o no? ¡No! Dios tiene el remolque. No me caigo, ¿eh? A ver. Voy, voy, voy. Pero vamos, ¿qué? Los cuadros y todo eso sí. Pero el depósito, importante. El depósito de gasolina. Javi, que se ha caído, tío. Que se ha caído. Vamos, chas. ¿También del remolque? ¿También del remolque? Pues entonces repuesta lo que faltaba del... Ya, lo llené todo. Vale. Nos quedan 6 con 6. Pues venga. ¡Nos vamos, eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos, niños! ¡Nos vamos de viaje! Pero Javi, a ver si va más lento. Porque cuando no teníamos remolque íbamos a 80. Pues claro que va más lento. ¿A cuánto vamos? A 20. ¿Qué dices? Buena. No, mamá. Pero a lo mejor ahora agarra la velocidad. Está agarrando, está agarrando. ¡Hala, hala, 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 hala! Esto va muy rápido. ¡Vamos, vamos! 60. ¡Se está moviendo esto mucho, Javi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a morir, vamos a morir! ¿Qué está pasando? ¡Luchís! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? Quita el remolque, quita el remolque, tío. Acabo de volar el remolque. El remolque. Yo también. Lo quito, Javi. Quítalo. Por favor, Javi, estate quieto. Vale, vale, vale. Ya está, vámonos. Arranca. Venga. ¡Mira mis manos, tío! ¡Mira las manos! Es que me tengo que bajar cada vez que arranco o paro. Vamos, sube acá arriba. ¡Vamos! ¡Que Pedro, ahí arriba no se puede! Le acabo de caer. Me estáis buggeando, tío. Otra vez me vais a hacer frenar. Que cada vez que tengo... ¡Es Pedro, que no se sube del asiento! ¡Qué tonto, de verdad! ¡Qué tonto, parece Spiderman! Otra vez ahora, bajarme del coche. ¡Venga, Pedro! ¿Estás ya? De verdad, Pedro, ¿puedes soltar el cuadro? Nada, Pedro es bobo. De verdad, le abre una puerta y se pone a abrir otra. ¡Madre mía! Venga, ya, vámonos. ¡Suelta el cuadro! ¡Menos mal que lo ha soltado! ¡Que le den! Javi, ponte aquí 120, tío. A ver si puedo, leche. No, porque rompo una puerta, ¿eh? Sí, para que te tiro el coche. No te traemos nunca más. ¡Madre mía! ¡Cómo la lía, tío! ¡Vamos, máximo de velocidades! ¡80 kilómetros por hora! Javi, no te choques, ¿eh? No, no, no. Javi. Empieza nuestro viaje. Ya vamos a superar lo que antes nos quedamos. 600 metros. Y... Lo superamos. ¿Cómo va ahí? ¿Va ahí bien? Hay que hacer 5.000 metros. Sí, pero me estoy muriendo de hambre. ¿Ahí hay alguna torre, no? Sí, una torre con militares, seguro. Vale. A ver, habrá que ir a los sitios. ¿Qué es eso? ¿Paramos? ¿Sí, no? Sí, sí, paramos, paramos. Es una torre, un silo. Hola, Javi. Hola, para allá. Bajo yo. ¿Cómo? Nada, bajo yo y se baja él. Yo voy a bajar, ¿eh? A descansar un poco las piernas. Mira mi coche. Qué bonito. No hay nada. Eh, hay un... Y me dejo usarlo. Water. Ah, agua. Javi, tengo agua. Ah, se puede rellenar aquí cosas, Javi. Pero da igual. Es que nosotros lo que tenemos es hambre. Estoy tirando el agua en la cabeza. A ver. No hay nada. Lo he abierto, Javi. Ya no lo puedo derramar. Que se está desperdiciando el agua. Se inunda el mundo, tío. Vámonos, vámonos. ¿Qué se hace de noche? Mira, mira cómo va ya. Venga, conduce tú, Sergio. Rápido. ¿Depas de voy yo? No. No, 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 no. Sí, sí, sí. No, Pedro, que no sabe ni subirte al coche. ¿Cómo vas a conducir? Eso. Que como la caga he morido y hemos estado por tu culpa. Mira, para subirte al coche tres horas. Vamos. Ha quitado la rueda, tío. ¿Ha quitado la rueda? No sé, pero se ha trambaleado todo. Venga, Sergio. ¿Por qué tengo la mano en el walkie-talkie? ¿Qué pasa? Ahora. Vamos. Mira cómo conduce el arbustín. Ey, 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 ey. Queda poco combustible, ¿eh? No, queda mucho, ¿eh? Porque antes teníamos seis y ahora tenemos seis. Bueno, casi cinco. Vale, necesitamos encontrar ya una estación de servicio. Rocas adelante. Cuidado. Un kilómetro. Un kilómetro. Más de mil metros. Un kilómetro. ¡Wow, un tifón! ¡Esquiva, gira! Dios mío. No hay nada. Un huracán. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué acaba de pasar? Un huracán. Un tifón. Entramos en reserva. Un huracán. Hay una casa a la derecha, Arbustín. Sí, de mutante, seguro. Que no, que grande. Vale. Ahí seguro que hay el depósito. Vamos, vamos. Vamos. ¡El cactus! ¡Que viene el tifón! ¡Corre! ¡Metalo en la casa! ¡Metalo en la casa! ¡Que le vean al coche! ¡Hay que sobrevivir la leche! El tifón está ahí al lado, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Verá, que montremos y nos disparen, Javi. ¡Hay gente dentro, Javi! ¡Qué miedo! ¿Qué hacemos? ¿Quiénes son? Son zombies de los de antes. ¡Vámonos, vámonos! Es verdad, mutante. ¿No te acuerdas? Son iguales. Conozco yo, conozco yo a ratas, conozco yo. No. Vale, ve adelante un cartel. Ve adelante un cartel, Sergio. Si seguimos un poquito más, hay un cartel. Vamos. No arranca. ¿Cómo? No arranca. Un momento que voy a ver. ¡No arranca! Sin combustible. Sin combustible. Sin combustible, otra vez, tío. Pero ¿cómo se gasta tan rápido el combustible? ¡Qué pereza! Cero de 60 litros. Cero de 60 litros. Oye, pero es imposible. No hemos encontrado nada. Javi, hay que entrar. Vamos. Hay que entrar. No me lo creo, Javi. Mira la puerta. No la abras. No, no, no abráis. No abráis mejor. Es que si no hay dentro combustible, ¿para qué vamos a entrar? No la abras, ¿eh, Pedro? Ni se te ocurra. No, no, no. Pero mira, ¿qué hay? No hay nada. Hay monedas. Hay una rueda y una moneda. Vale, escucha. Seguimos a pie hasta el cartel. Seguirme. No podemos hacer otra cosa. ¿Pero nos estáis muriendo de hambre? Sí, pero aquí hagamos. Hay algo, Javi. Hay una casa. ¿Veis un cartel adelante? Sí. Tenemos que seguir. Otro tifón. Y si hay combustible, volvemos. ¿Pero no lo ves? Ah, ah, zoom. ¿Cómo se hace zoom? No sé, pero antes lo hice. No sé cómo hice antes zoom, ¿eh? Os lo juro. Madre mía, Pedro llega mañana que no sabe correr. Yo me quedaría en el coche, ¿eh, Pedro? No se puede correr en play. Pedro, 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 Pedro. Es imposible, es que no se pueda correr. Tiene que haber un botón. No, sí, porque en realidad el rol lo pusieron en play, ¿eh? Porque lo hubiesen esperado más. ¿Habéis un mercadillo? Sí, es como una tienda, ¿no? Una caravana o algo. ¿Pero ahora no morís de hambre? Sí, tengo el hangar por la jefa. Javi, ¿qué ha hecho? ¡Shop! Acabo de... Que hay una mochila, Javi. No me lo creo. Dale a la I. Tengo aquí un momento y me paro de hambre, ¿eh? Ay, espirza. ¿Y la mochila para qué, eh? ¿Cómo? Vamos a mordar cosas, Javi. Mira, metes ahí las cosas. Somos tontos, definitivamente. ¿Qué tontos somos, Javi? Somos unos 10. Ya es de noche. Vale, tenéis hinchas. Tengo 10. Pues a ver si nos deja comprar con 10 un combustible, porque si no estamos muertos. Madre mía, ¿esto qué es? Que se ve súper negro. Gente, estamos a Pong. Hola, buenas. Chop. Me perdí. Javi, habrá que robar a las muy malas. Mira la cara de rata. Me pones todos los chicos de rata en la cara, tío. Hola. Javi, está cerrado. Sí, hombre, cerrado. Esto le meto yo un puñetazo ahora, chaval. Acabo de aprender a correr y me perdí. El que me mató. Vale, estas son las cosas que vende, ¿no? Sergio. ¡Naca! Escúchame, escúchame. Javi, se agarra la que le meto el destino. No, escúchame en serio. Como agarres un objeto y salgas por esta línea roja, hay una torreta aquí afuera, ¿eh? Sí, sí, lo sé. Lo sé, he visto el vídeo. Mira la torreta. A ver. ¿Dónde hay una torreta? Ahí. Hola, hola, es verdad. Estamos en la tienda. Madre mía, me he hecho caca, Javi. Pues... Porque no veo nada, ¿eh? Veo pura... ¿Qué hacemos, Pedro? ¿Y qué hace...? ¿Qué acaba de pasar? Le he dado a comprar, pero no he comprado nada. Justo vendría a correr encima. Vamos a ver. Si, Javi, si agarras algo, no pasa nada. Si no sales, ¿no? Ya. Sí, claro, supongo. Si no sales, no. Vale, mira, funciona así, Agustín. Para vender cosas, tienes que ponerla aquí y darle a la palanca. Eso. Y para... Si agarramos lo de atrás. Para Agustín, que nos van a matar. Hombre, ya. No hay combustible, en serio, tío. No hay nada, mira, hay. Performing cooling. O sea, un radiador de... Ordenador. Una dinamita. Un spray. Una AK aquí, Javi. Agarro la AK. A ver. No tenemos otra, Javi. Venga. Yo me voy a morir de hambre. ¡Ostras! La compro, ¿eh? Javi, que tenemos balas. Podemos intentarlo. Le acabo de meter un tiro al tío. Hay barrera, hay barrera. Estás bien. No puedo, ¿eh? ¿Cómo la tiras? Para F. ¡Oh! ¡Ah! Nos matan. Acabo de morir. ¡Estoy vivo! ¡Ah! ¡Me maté a mí también! Acabo de morir, mírame. ¿Qué pasa? ¿Qué paro de FPS? Él la había tirado. La arma afuera y nos han tiroteado. Y siguen tiroteándonos. ¡Ah! Me tirotean. Le has robado a Dan. Robar está mal. ¡Qué mal, tío! Está muy hardcore, ¿eh? Quiero seguir intentándolo. ¡Madre mía! Bueno, suscriptores. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Si os gustan este tipo de vídeos, si os parecen divertidos, dejad mal. Javi, otro intento, Javi. No, no, no. Próximamente. ¡Qué rara! Lo haremos en directo, lo haremos en directo. Bueno, si os gustan este tipo de vídeos, suscriptores, apoyad. Y en la próxima intentaremos estar más preparados. Yo creo que hoy han sido la risa, la verdad. Hoy han sido... Pero sí que es muy difícil. Se nos ha acabado la gasolina antes de llegar al mercader. Sí, sí, sí. Y las cosas se caen. Y las cosas se caen. Así que, bueno, chavales, dejad un like si queréis más. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!